Voy con todo. Va mi resto. Puede ser. ¿Qué? Pócar de nueves. ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¿Por qué traes lentes oscuros? Estoy... crua. No te creo en nada. Dios mío, por favor, que esté bien. Que sobreviva para poder casarnos. Quería preguntarle si tienen ahí a la señorita Patricia Zorrilla. Ya está fuera de peligro, señorita. A ver, congela la imagen. Creo que conozco a ese señor. ¿Aceptas nuevamente casarte conmigo? Sí, Rogelio. Sí, pichón. Vengo por mi hija. ¿Qué hace esta loca aquí? Quisiera llevarme a Luisita a dar un paseo. No, no. ¿A dónde va con mi nieta? Papá, que sos mi otra hermante. Lleva a nacer. Lleva al tampoco. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Relájese, respire. ¿Por qué no llora, doctora? ¿Por qué no llora? Rogelio, ¿qué pasa? Mi bebé. Mi bebé. No tiene caso decirte el nombre. De verdad no es para tanto. ¿Aún? ¿Cómo que no es para tanto? ¿Te pudo haber dejado peor? Son gajes del oficio. Ay, Ale, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Por favor, no me digas que te gusta. Con ese oficio pude comprarme este departamento. Ganó muy bien su chico. Pero, ¿a cosa de qué? ¿De tu dignidad? ¿De tu vida? A ver, Fernando me contó que estabas estudiando. ¿Por qué no vuelves a la universidad? No sé. No sé. Ay. Ay, a ver. Déjame ayudarte a cambiar tu vida. ¿Sí? No sé. ¿Todo listo para que bañen a la visita por primera vez? Yo estoy listísimo, mi bebé. Listísimo, amiga. Perfecto. Papá, a checar el agua. ¿Cómo no? A ver, toca por mí el agüita. Pero, ¿cómo tiene que ser? Con el codo, papá. Muy bien. ¿Está caliente o fría? Está rica. ¿Segura? Segurísimo. Bueno, ¿lista, mi amor? ¿Cómo se dice? Al agua, papá. Exacto. Pues al agua, papá. Con cuidado, con cuidado. Ya llegó el agüita. Présame el jabón, princesa. Vamos. A ver si le está gustando el agua, Luisita. Aquí está el jaboncito. Déjame aquí ese, princesa. Eso, muy bien. ¿Qué tal el agua? Ay, qué rico. Bueno, no se muevan, ¿eh? Esperense un momento. ¿Qué se te olvidó, mi amor? ¡Vámonos! Ya, ya. Muy bien. Las manitas, los bracitos. Muy bien. A ver. Esto tiene que quedar registrado para la posteridad. A ver. A ver. Ya, necesitamos la toallita. Necesitamos la toallita. Bueno, papá. Nico, yo creo que usted quedó súper lista. Aquí estoy. Usted la veo perfectamente limpiar la toallita. Mamá. Ay, mamá. Hay que sacarla muy bien. Mamá. Hay que sacarla muy bien. Ay, qué rico. Qué hermosa. Qué hermosa. Vamos a aprovechar, princesa. Ponte aquí. Con Alma y con tu hermanita. A ver. Muy bien, preciosa. A ver. A ver ahí. Muy bonitas. La última. Vamos a tomarnos la última. A aquel lado. Tomamos. Ahí está. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Venga. Ahí viene. Doctor Osorio. Doctor Osorio. Por favor de pasar a rayos X. Doctor Osorio. Doctor Osorio. ¿Por qué no me avisaste antes, hermano? Doctor Osorio. Mira. Tan chiquito y tan frágil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pero qué te dijo el pediatra? Pues, que espera que se ponga bien. ¿Y ya le pusieron nombre? No, todavía no. Pero no estaría mal si se llamara Fernando, ¿no? ¿Fernando? ¿De verdad le pondrías Fernando? Claro, ¿por qué no? Eres mi hermano y eres lo más querido que tengo. Claro. Gracias, Rogelio. Bueno, no entiendo. Cuando Verónica estaba embarazada, pues... Yo no quería separar a la madre del hijo, tú entiendes, ¿no? Yo nada más veía a la bruja de Verónica y los problemas que me iba a traer el tener un hijo con ella. Pero ahora, al verlo, Fernando, al darme cuenta de que es mi hijo, que es sangre de mi sangre, pues todo cambió. Algo de eso me dijiste cuando estabas viendo el ultrasonido. Pero ahora, fíjalo. Sí, sí. Está vivo. Y es mi hijo, Fernando. Es mi hijo. Sí, mi sobrino. Lo tuve en mi casa. Como de pueblo. Bueno, pero menos mal estuvo contigo tu doctora. Nunca he sentido tanto dolor en mi vida, Cintia. Pero lo importante es que el bebé y tú están bien. El bebé está en la incubadora. Fue prematuro. Pero está bien. Espero que sí. Nadie me ha dicho nada. Ni el idiota de Rogelio. Verón, ¿qué tienes? No sé, Cintia. Siento una amargura. Un odio incontrolable. Tranquila, Verón. Acabas de parir. Y es lógico que te sientas un poco triste y... Mis planes no han servido de nada. No pienses en eso ahorita, Verón. ¿De qué me va a servir tener un hijo de Rogelio, eh? ¿De qué? Bueno, quizá más adelante se los vuelva a unir. No digas tonterías. Rogelio ama a Patricia. ¿Y a mí? A mí no me ama nadie. Ni mi hija Valentina. No digas eso, Verón. Pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa quedarme sola. Es mejor. ¿Qué? Sí. Es mejor que esté sola como perro. Así puedo planear mejor mi venganza. Mi venganza contra mis enemigos. Contra todos los que me han hecho sufrir. Pero mamita y mi hermanito están bien, papá. Sí, princesa. Los dos están muy bien. Acabo de hablar al hospital. ¿Cuándo voy a conocer a mi hermanito? Bueno, yo espero que pronto, en cuanto salga de la incubadora. ¿Qué es la incubadora? Incubadora. Mira, es como una cajita de vidrio en la que tu hermanito está ahí adentro protegido y calientito. Como nació un poquito antes, tiene que estar ahí. ¿Y cuándo lo van a sacar de la cajita, papá Jesús? Pues yo espero que pronto, princesa. Pero bueno. Se acabó la plática de su hermanito y ya es hora de dormir. Ándale. Papi. Mándeme, princesa. ¿Cuándo me vas a comprar un teclado? ¿Quieres aprender a tocar o quieres que Kiko te enseñe? Quiero aprender a tocar. Y que Kiko me enseñe. Mañana veo lo de Kiko. Digo, lo del teclado. Está bien, papá. Buenas noches. Pues buenas noches, princesita. A dormir. Ándale. Pero ¿quiénes son tus supuestos enemigos, Vero? Jesús y Alma, por supuesto. Acabas de tener un bebé y tienes a Valentina, Vero. A Valentina me la quitaron. Jesús me la quitó. Pero no la puedes seguir viendo. ¿Que no te das cuenta de que todo empezó cuando Jesús regresó a mi vida? Pero es el papá de tu hija, Verónica. Lo odio, Cintia. Pero tú nunca entiendes nada. Te juro que he tratado de entenderte. Pero es que es muy difícil. Bueno, si te parece tan difícil, ¿qué haces aquí? Estoy intentando ayudarte, Vero. Pues no lo estás logrando. Además, es tu culpa que Jesús me haya quitado a Valentina. Yo hice lo que pude. ¿Sabes qué? No sirves para nada. Y ya te dije, es mejor estar sola. Verónica, tranquila. ¡Quiero estar sola! Quítate. No me toques. Vero, como quieras. Lárgate, lárgate. Quiero estar sola. Quiero que me dejes sola como todo el mundo. Lárgate. Necesitas una especialista. Gracias. Muchísimas gracias por tu consejo, licenciada. Pero no, no necesito un psiquiatra. ¿No te ibas a largar ya? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, esa sorda! ¡Lárgate! Vamos a pensar que ese pobre niño va a tener como mamá a Verónica. Y se me rompe el corazón, Patricia. Ay, mi amor. Pero vas a estar tú, pichuncito, para ayudarla a salir adelante. ¿Qué pasa, mi amor? Pienso en mi papá, Patricia. En lo infelices que fuimos mi hermano y yo. ¿Y tu mamá? Invisible. Como si no hubiera existido. Ella jamás nos defendió ni a mi hermano ni a mí. Y mi papá era tan violento, tan amargado. Pero tú vas a ser diferente, Rogelio. ¿De verdad lo crees? Mi hijo va a crecer con una loca. Y con un delincuente. Pobrecito, bebé. Pobrecito de mi hijo. ¿Qué? Todo el cuarto estaba lleno de billetes, Aida. Era una imagen decadente. Bueno, pero hiciste lo que pudiste, ¿no? Pues no sé, sí, 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 todo lo posible. Yo sé que sí. Porque eres una persona maravillosa. ¿De verdad lo crees? Totalmente. ¿Y ahora por qué no te relajas? Ay, ya me estoy relajando, ya. ¿Y si te doy más besitos, te relajarías más? Estoy relajadísimo, ¿eh? Te relajaste ya. ¿Qué? Apaga los celulares. No queremos más interrupciones. No, no, no. Apaga tus celulares. Ya. Ahí está. ¿Ok? ¿Y no nos vamos a sentar? Sí, ¿verdad? Sí, entremos, entremos. ¿Y no vas a abrir? La llave. Sí, la llave. La llave. La llave. La llave. ¿Ya? 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 Es que sí. ¿Ya? Una de ellas. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Rompí la llave! Ay, no. No, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Cero. Dos. Se nos hará algún día. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Perdí otra vez. ¿Qué está pasando, maldita sea? Cálmate. ¿Tú sabes el dinero que he perdido? ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando? Apuesta ciega, señor. Está bien, está bien. Pero más te vale que me des una buena mano, ¿eh? ¡Órale! ¡Dale! ¡Ya a darlas! ¡Sí! ¡Olé, olé! ¿Qué número que usted marcó? ¡Ay, cómo no contesta! ¿Qué? 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 Vicky, la de Orión. Esa mera. Y con Ricardo. Cosas de la vida, ¿no? Y... No. Hablando de la reina de Roma. ¿Es ella? Ajá. ¿Qué pasa, Vicky? Ay, perdón que te hable, pero Julio no me contesta su celular. ¡Maldita sea! ¿Vicky? Se trata de Ricardo. Está perdiendo mucho dinero y está como loco. Me están haciendo trampa. Me están haciendo trampa, ¿verdad? No, señor. No, como, como, yo vi cómo sacaste la baraja de abajo. ¿Qué les pasa? ¿Qué me ves, señora? ¿Qué me ve? Están haciendo trampa. Es que creo que esto va a acabar muy mal, Jesús. ¿Dónde están? Te paso ahorita la dirección por mensaje, pero por favor, ven pronto, ven pronto, Jesús. No, es que vale que me dicen, no lo voy a dejar. ¡Pásame! ¡Esto es trampa! ¡Es un trampazo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, que no saben quién soy! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cálmese, señor, cálmese! ¡No, no me calmo! ¡No me calmo! ¡Porque aquí me están haciendo trampa! ¡Me están robando! ¡No, esto no se va a quedar así! ¡Suéltame! ¡No se lo oyen! ¡Mucha, mamá! ¡Voy a llevar con las autoridades! ¡Suéltame! ¡Ay, no, no, no! ¡Malditos! ¡Malditos! Hay que llevarlo afuera para que van a tener muchachos. Ya sabe qué hacer. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¡Suéltelo! ¡Jesús! ¡Jesús, mira esto, desgraciado! ¡No me he quitado de todo! ¡Mi novia come tanto! ¡Suéltame! ¡Jesús! ¡Suéltame! ¡Cabrón, mi llegante, Jesús! ¡Suéltalo! A ver, a ver, a ver. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Bueno, digo, por favor, lo pueden soltar. Este, vengo por mi amigo. Lo siento, pero su amigo no tomó muy bien sus pérdidas y, bueno, tenemos que darle una lección. Así es que es mejor que se vaya. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué más quisiera? Pero, ¿qué cree? ¿No me puedo ir sin él? ¡Jesús! 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 ¿Qué le cuesta? ¡Suéltelo, por favor! Dale. Sabía que sí es buena gente. Vámonos, ándale. Mejor lárgate o no respondemos. Ey, ey, ey. Si ya me dieron permiso, ya me lo llevo. Ya se acabó el problema. Vámonos, Vicky. El saquito, vámonos. ¡Tú te lo buscaste! Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pámonos, vámonos! ¡Subételo! ¡Subételo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Soy yo, muchachos! ¿Qué pasó? Hay que buscarlo. ¡Búscalo por otro lado! ¡Dómate! ¿Soy yo? Es que tú no entiendes, Jesús Tengo que regresar A recuperar lo que me robaron ¡Me hicieron trampa, Jesús! Yo no creo que sea Ninguna buena idea Que regreses a ese lugar ¿Y no te estás dando cuenta Que juegas y pierdes? ¿Sabes cuánto dinero perdí? Eso es lo de menos Hay cosas mucho más importantes Que como grosso dinero Como el amor, la amistad ¡Ay, ay, ay! ¡Esas cosas las puedes comprar! ¡Todo se puede comprar con dinero, Jesús! ¡Todo! No, no, te estás equivocando, no todo Gracias Dame la oportunidad de hablar contigo Tú también me vas a tirar un rollo, Jesús ¡Jesús te salvó, Ricardo! ¿Y qué? A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te dé las gracias? No, no hace falta que me agradezcas nada Pero entonces, ¿qué rayos quieres? Que reflexiones Que te des cuenta que el juego Te está creando una adicción Pero lo más importante Es que tienes gente que te quiere Y que los está sacando de tu vida ¿No pareces tú? ¿Quién eres? No te conozco Todos son unos pobres diablos ¿Por eso echaste a perder algo tan bonito Como tu relación con Marisela? Yo no la terminé ¡Fue ella la que se hartó de mí! Pues lógico Porque te has convertido en una persona insoportable Nunca Nunca he sido tan feliz en mi vida ¿De verdad? Pues hace rato yo no te veía tan feliz ¿Eh? Ricardo La amistad es algo importante Y yo todavía creo que puedes volver a ser el de antes El de antes era un oficinista de quinta Un oficinista que vivía al día Y se la pasaba todo el día diciendo frases absurdas Y el de ahora Ya te lo dije Es un hombre insoportable que perdió el piso ¿Y ahora qué? Que todo lo puede comprar con dinero De veras que no sé ni cómo te aguantas Si no me aguantas ¿Qué haces aquí, Jesús? Tienes razón Lo que quería era convencerte de que vas a acabar muy mal Estás perdiendo todo El dinero Los amigos Pero lo más importante Estás así De perder el amor Gracias, Jesús Te damos la vida Ahí te das cuenta Eso es algo que no puedes comprar ¿Una pelea? ¿Y con quién te peleaste? Bueno, no llegó a tanto Fue un... Bueno, mira Rescaté a Ricardo de un lugar clandestino de juego ¿Qué? Bueno, y lo peor del caso es que Ricardo no quiere cambiar A ver, Jesús Te fuiste a meter a un lugar clandestino de juego Sí Alma, pero Ricardo es mi amigo Estaba preocupado Mi amor, lo entiendo Pero no te podías poner en ese riesgo Bueno, ¿y qué querías que hiciera? Pues, no sé Pero seguro no iría a meterte a un lugar lleno de mafiosos Que no sabes qué te pueden hacer Bueno, pues sí Pero que tú nunca has querido defender a nadie Ah, ¿verdad? Yo creo que a ti también debería preocuparte Ricardo ¿O qué? Llego ahí, veo que lo están golpeando Y no hago nada ¿O qué? A ver, amor Mira, lo que te quiero decir es que hay riesgos que aunque quieras Ya no puedes tomar Tienes una familia y debes cuidarte Por tus hijas Y por mí Pues sí Tienes una familia y debes cuidarte